De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Sí, porque hemos confiado en el Señor y no hemos dado cuenta la diferencia que es cuando confiamos en Él a cuando confiamos en nosotros o en esas masas que nos están llevando de un lado para otro Gracias a esta palabra, esta es la palabra que me va guiando, que nos va dando luz Gracias por tantas personas, hermanos queridos, que están tan contentos Otras personas me decían, yo primera vez que leo los amos yo estoy empezando a seguirles recién, no los conocía y me costaba dialogar con el Señor, yo decía, ¿qué le digo? ¿qué le digo? Y he ido aprendiendo, qué lindo Eso es, y los que ya lo conocen y tienen un diálogo más permanente con el Señor Nos llena igual, nos levanta, nos hace volar Y veamos hoy día en el Salmo 31 Salmo 31, como nos va guiando el Espíritu Santo con su sabiduría, con su metodología Como subtítulo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu Palabras que dijo Jesús en el momento que estaba entregando su vida con una confianza plena al Padre ¿Ya? Y vamos a ver qué nos enseña a nosotros Salmo 31, 3, 5 Hazme caso, date prisa en socorrerme Sé para mí roca de amparo y fortaleza protectora Tú eres mi roca y mi fortaleza Guíame, condúceme por el honor de tu nombre Sácame de la red que me ha entendido Pues tú eres mi auxilio Palabra de Dios Un momento dado de angustia Hazme caso, por favor, Señor Date prisa, date prisa Ven a socorrerme Estoy perdido Tú eres la roca que me amparo Tú eres la fortaleza que me protege Por favor Guíame, guíame No sé para dónde ir Me tienen para allá, me tienen para acá Estoy loco, estoy perdido Sácame, sácame de esa red Que me ha entendido Satanás está ahí Corriendo por un lado, por el otro Tirándome, mandándome aquí Estoy desesperado, Señor No sé qué hacer Por favor, escúchame Tú eres mi auxilio No tengo a nadie más Ya cuántas veces llegamos a esto Después de haber recorrido el tarot De haber ido al vidente Después de haberme ido a la droga Al alcohol, lleno de vicios Me ha andado por todos lados Ya Pidiendo auxilio Auxilio Y me dicen Mira, aquí anda Y cobra, cobra, cobra ¿No es cierto? Y sigo mal Fuera de no sacarme de mis problemas Me meto en el otro Que la droga Que no seas tonto Claro Me drogué un segundo Se me olvidó todo Pero después siguieron los problemas Más los problemas Que me metí por la droga Entonces Ese corazón constrito Y humillado El Señor no lo desprecia Así que vamos Con fe Usemos estas palabras Señor, ayúdame Señor, sácame Señor, socórreme Y el Señor va a venir Y te va a tomar Como a la ovejita perdida En brazos Y te va a llevar A su camino Santo, santo, santo El que era El que es Y que está a punto de llegar Y te va a llevar Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al que era Al que es y que vendrá Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al que reina Al principio y al fin Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al cordero Que murió en la cruz Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al que es digno Y alabanza Y alabanza Toda la gloria y honor Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Solo a ti Solo a ti Al que era Al que es y que vendrá Al que es y que vendrá Toda la gloria y honor 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 Toda la gloria y honor